Soy yo, soy yo, soy yo El presidente de la noche, el presidente de la noche El que te quiere, el que te adora, el que te mata, el de flores Todo a punto, todo a punto, todo a punto Tienes que más fuerte, te necesito Tienes que más fuerte, te necesito Tienes que más fuerte, te necesito Te necesito, la lengua de las altas, la voz, la sentimos Tienes que más fuerte, te necesito Tû empeorar, te necesito Téodeis que más, lo que te deseo Tienes que más fuerte, te adora, te adora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!